El pasado arqueológico del estado de Guanajuato está ligado a la riqueza del territorio geográfico que conocemos como el Bajío. Durante mucho tiempo se pensó que en etapas prehispánicas el Bajío era recorrido exclusivamente por gente nómada, sin agricultura y con un desarrollo cultural incipiente. Hombres belicosos, llamados genéricamente chichimecas, poco interesados en construir espacios sociales. Los estudios y excavaciones de las últimas décadas en la zona, y específicamente en el sitio arqueológico de Peralta, revelan algo muy diferente. Ahora sabemos que el Bajío prehispánico fue poblado por sociedades complejas, ubicadas en puntos de tránsito entre el centro y el norte del México Antiguo, y enlazadas por prácticas y costumbres comunes. Peralta se localiza en el municipio de Abasolo, al sureste del estado de Guanajuato. Pertenece a esa fértil región de planicies, con buenas lluvias, bañada por las crecidas del río Olerma y sus afluentes, rodeada de serranías y yacimientos de minerales, como la riolita, usada en la construcción, y la obsidiana. Es decir, una región propicia para la actividad agrícola y el surgimiento de comunidades. El sitio arqueológico se compone de varios conjuntos dispersos en la ladera del cerro Peralta, y su fechamiento más temprano podría ubicarse entre el año 300 y el 700 de nuestra era. El lugar nos descubre un asentamiento grande, que pudo llegar a las 300 hectáreas, con un núcleo formado por diversos templos y construcciones monumentales. Destaca un elemento constructivo muy peculiar, los patios hundidos, cerrados, rodeados por plataformas, característicos de la zona, que contrastan con las típicas plazas abiertas de otras ciudades mesoamericanas. En uno de estos patios llama la atención un espacio circular con un hoyo destinado a colocar un poste. Probablemente se realizaba aquí un ritual semejante al del volador en el actual estado de Veracruz. El conjunto arquitectónico más grande de esta ciudad es el Recinto de los Gobernantes, un espacio evidentemente destinado a la celebración de actos públicos. Algunos restos habitacionales indican que también era el área de residencia de la élite social. Aquí se encontraron entierros con ofrendas de objetos suntuarios, como fina cerámica y ornamentos propios de una estirpe gobernante. Se trata de una cultura aún poco conocida que está por revelarnos sus raíces étnicas, lengua, prácticas rituales y usos sociales. Sin embargo, lo que ya hemos llegado a conocer abre las puertas para concebir como rico y complejo el pasado prehispánico del Bajío. Zona Arqueológica de Peralta, Guanajuato. Un lugar donde vives la historia.